Después de 85 días de confinamiento en El Salvador, hoy empieza la primera fase de reactivación económica con el sector de ventas informales principalmente. Dentro de esta primera reactivación se encuentran los sectores de construcción, manufactura textil y electrónica, industria aeronáutica, puertos marítimos, servicios médicos, entre otros. Pese a la falta de transporte público, los comerciantes del Centro Histórico de San Salvador empezaron a llegar para reabrir sus negocios, que estuvieron cerrados durante tres meses. Reina Espinosa, propietaria de uno de estos locales, contó a EFE la necesidad de volver a abrir su negocio, pues las deudas no paran. Los recursos se van acabando, nosotros le debemos a bancos, le debemos a prestamistas, le debemos a mucha gente, tenemos que regresar como sea. Esta reactivación económica se da en un momento en el que el país se encuentra en su fase de contagios masivos y cuando el sistema público de salud es superado por el número de casos. Según el gobierno y teniendo en cuenta el comportamiento de esta primera fase, la segunda podría empezar a comienzos de julio, donde se espera con ella la reactivación del transporte colectivo. El Salvador en este momento registra 3.947 casos confirmados de coronavirus, de los cuales han fallecido 76 personas.